Comenzamos por llamar a U y V los ángulos del vértice A y como el triángulo ABC es isociales, sus lados pues son iguales y también sus ángulos, así que el ángulo V en este caso es U más V Ahora bien, fijamos nuestra tensión en el triángulo ACT y como también es isociales, pues tenemos que el ángulo del vértice C es V Bueno, ahora fijamos nuestra tensión en el ángulo ABT Y sí, eliminaste El ángulo de BA es exactamente igual a U más V, esto, porque es isociales Ahora bien, vemos que el ángulo que se forma en ABC es igual también a 180 minutos V considerando completar el triángulo que está ahí pero también podemos tomar en cuenta y escribirlo en términos de U más V así que tenemos que U es igual a V Para ver más claro esto, ponemos la siguiente igualdad y tras cancelar a 180, tenemos que U más V es igual a 2V y así U es igual a V Bien, ahora fijamos la tensión en el triángulo ABT y dimos cuenta que la suma de los ángulos es 180 De este modo, tenemos que tanto U como V son igual a 36 el ángulo más grande es 180 el ángulo más grande es 180 Gracias por ver el video.